muy bien a todos chavales que pasamos estamos aquí estoy en un nuevo vídeo esta vez estamos de vuelta en rocket league otro partido más nos ha tocado 3 para 3 vamos a ver qué tal qué tal se nos da este partido los últimos partidos que he jugado para grabar y tal los hemos ganado y me llevaba en mi pie en un par de ellos o tres o los tres no sé cuántos me llevan en mi pie pero bueno vamos a ver si seguimos en racha seguimos ganando a ver qué tal la verdad es que estoy grabando los todos un día normalmente grabó todo un día porque luego no tengo mucho tiempo durante la semana ya que tengo que estudiar y tal para grabar así que lo estoy grabando todo seguido así que no sé si no sé luego a la hora de subir se lo voy a subir todo en el orden en los que grabado o no así que si digo alguna cosa de algún vídeo que lo mejor viene después pues es por fallos míos a la hora de subirlos pero bueno vamos allá vamos a este partido que es lo que porque no corre el coche ahora vamos a este partido que es lo que importa vamos a ver si ganamos nos tocan aunque en ellos y son y 1990 co ahí está nos llevamos el balón llevamos el balón nos llevamos el balón hoy me lo ha quitado el gracioso ese salto así un poco fail pero bueno no pasa nada voy a venir por la banda aquí poquito a poco para la portería por si viene 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 no la tocan el tío no empujes tío yo no te he hecho nada hoy qué buena qué toquecito ese toque situación hoy va tío que liada que habéis hecho que en ellos y son y tíos y tontos vale la saco de ahí que iba con peligro ahí para la portería le voy a centrar ahí peligrosamente no no vale 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 qué ha pasado ha sido un disparo pero no sé si no ha entrado tío no sé qué ha pasado ahí me ha reventado tirado me cuenta disparo yo que sé 10 no llegaba vale es así está sin mía está sin mía está sin mía no tío está sin miedo joder vamos que golazo que golazo ahí está un gol volando eso es lo que quería ahí está ahí está y te he hecho un tiro ahí que ha sido un poco mal pero bueno ahí está hay doble rebote vamos a igualazo tres minutos que quedan de partido el primer gol y mío ahí está qué buena joder vale vamos ojo que en ellos o que cagada pero que ha hecho ahí chico vale venga por este turco aquí no llegó ahí pero no pasa nada porque le va a dar el no le da son manquitos vale le doy yo la pongo que alguien remate ahí está asistencia para mí marca sony que bien la verdad joder simple es de al que no voy a poner el buen gol ahí está qué buena me llevo asistencia gol aquí sacándome un poquito el rabo a pasear hay no que cargaba hostia sopa gol tía que cada tío de centro mierda es que yo yo solo la entonces y luego no sé no había nadie la portería y así le puedo hay va que en ellos no es tío pero que es que es malísimo el que ellos este tío yo también vale 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 no 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 me aporte otra vez no no vaya tengo turbo 100 para que quiero más atención ahí está la enchufado Que alguien le dé, que alguien le dé, por Dios Nadie, tío, nadie le da Puta madre Eh, ¿qué ha pasado? Ah, que ha reventado Ojo, no, 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 liada, liada, liada Vale, vale, no, 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 tranquilos No, joder, vaya tiro, tío Uf Uf Qué suerte estamos teniendo, tío Vamos, tío No me jodáis, eh Joder, no, 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 no Qué bien Bien, Sony, bien Creo que si ya sé el Kenelluz ese No la saca Joder, tío, siempre me paso en el vuelo, tío Qué rabia Bueno, ya que estoy cojo este turbillo de aquí Sácalo Kenelluz, qué bien, Kenelluz Así me gusta que saquen los balones Peligrosos Bueno, yo debería quedarme descendiendo, si eso Cuando estén ellos arriba, pero Soy un rebelde Y nos marcan el 2-2 Y me voy a cagar en todo ¡Bruro, blanco, blanco, blanco! Cago en la leche, tío Hemos sido los dos ahí Ninguno la da al balón Puta mala suerte, tío Vale, vale Salimos aquí detrás de... Pero no te vayas para atrás, tonto Si estoy yo Aquí no hace falta... Ojo Ojo Voy a intentar dar... Ahí... No Vale Vamos Sal Sal en velocidad Con el ritmo Con el pace Pero no me empujéis, tío Es que me empujo a los de mi equipo, macho Qué gentuza Vamos, Sony, remata ahí ¡Qué grande Sony! ¡Ah, qué pena se le ha quedado arriba, tío! No hay una puerta La saco Joder, qué suerte van a tener Vale, Sony Tía, Sony está en todos lados, tío Estaba arriba hace un momento Bueno, Sony, yo te acompaño Me acompaño por atrás Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, remata ¡No! No, que no la toquen Ahí está Lo he dejado ahí, medio tonto Vale ¿Asistencia? ¿La asistencia? No, tío En el último segundo Y vamos a marcar gol, tío Qué rabia, tío Qué rabia La prórroga Va, 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 va Hay que ganar este partido por cojones, eh Tenemos que ganar este partido Vamos Sí o sí Sony en la polla, tío El crack Es un crack No sé qué estoy haciendo, tío Estoy ahí Intentando defender en el aire Yo qué sé He visto que venía el balón a esto Y digo ¡Ay! No, no le he dado de frente, tío Vale, vamos Hostia Que le ha dado Que le ha puesto, tú Vale, vale Dale Que Genus O como te llames Que Genus Que el centro Mierda La ha sacado Uf La ha sacado La ha sacado Su propio compañero, chaval Menos mal La doy Que no, que no, que no Que no Aquí no entra Vale, la doy Golpe aéreo ¿Va a puerta? Uf, chaval Casi va a puerta Gol Gol mío ¡Vamos! ¡Vamos! Gol aéreo ¡Madre mía! No me lo creo ni yo Gol aéreo Un poco tal Pero vaya gol El gol de la victoria El golazo de la victoria Vamos bien Aunque ha sido un poco ahí de rebote Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ha sido gol mío Pues nada, chavales Hasta aquí otro partido Otro MVP que me llevo Otros dos goles Que me llevo para casita también Y nada Espero que os haya gustado el partido Y ya sabéis Dale like Dale like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós